¡Vamos, Sergio! ¡Métale, vamos! Le voy a contar este chiste que tiene origen en la madre patria, en España. En España. Muy bien, un turista argentino va a visitar España, paseando, le dan ganas de comer, se mete en un restaurante y no sabía qué comer. Dice, me gustaría comer un plato típico de acá. ¡Vamos, tío! ¡Usted puede pedir la comida que quiera, hombre! Dice, mire, pero no sé un plato típico, dígame usted. ¿Qué es? ¿Por qué no se prueba las criadillas, eh? ¿Comiste las criadillas? Sí, sí, sí. Dice, bueno, tráigame las criadillas. Le traen las criadillas y son dos bolas. Sí. Dice, ¿qué es esto? Estas son las criadillas. Sí, pero ¿qué es? O sea, porque yo no conozco, en la Argentina no hay. Estos son los testículos del toro. ¡Ja! Los testículos del toro. Sí, y estos son los más caros porque cuando pierde el toro acá, la corrida de toro, se lo arrancan los huevos y se lo traen acá y te hace una rica comida. Dice, pero no me diga, cuando pierde el toro, dice, la verdad que me impresiona un poco. ¿Por qué no se lo lleva? Dice, ¿por qué no se lleva esto? ¿Por qué no lo prueba? Dice, bueno, a ver. Y prueba un poquito y era riquísimo, o sea, muy rica. Dice, qué rico, delicioso, se lo morfa todo, se va. El otro día viene de vuelta por las criadillas. Dice, maestro, me trae unas criadillas. Pero, ¿cómo no? Y le trae el plato y le trae dos huevitos así, una cosita chiquita. Dice, no, pero me está agarcando. Dice, ¿qué? Porque soy turista. Dice, ayer me trajo dos huevones. Dice, hoy ya son dos huevitos. Bueno, bueno, no siempre el toro es el que pierde.